Música 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 Buenas noches, buenas noches, más bien, buenos días Somos amigas, hoy está muy maravilloso estar ahí con todos ustedes Pero antes de continuar con la música romántica Queremos escuchar el grito de las mujeres Esa vez se levantaba las manos, todo el mundo por las manistas de arriba Y haciendo para ver más Vamos a continuar con la música romántica Vamos a cantar todos juntos esto Esa vez se levantaba Un, dos, un, dos Esa es la primera vez que me atrevo a decirte Que no te deje 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 Gracias por ver el video.